Con mucha alegría los habitantes más pequeños de Llano de las Casas dieron inicio con los trabajos de la cancha de fútbol 7. Después de muchos años la comunidad verá realizada una petición antigua como lo indicara el presidente municipal, Alfredo Victoria López. Hoy se va a iniciar a llevar este sueño aquí para Llano de las Casas y lo que sí les quiero comentar pues que esto fue un compromiso de campaña, no sé si recuerdas cuando estuvimos en campaña nos volvieron a solicitar esto de la cancha. Espacio que tendrá como finalidad fomentar la sana competencia así como prácticas de deporte para todas las edades. Fue durante el arranque de obra que el Edil expresara su preocupación para mantenerse cercano a la comunidad. Estemos presentes lo más que se pueda, no olvidar a las comunidades, acercarnos con ustedes para que exista también esa confianza y pues ustedes tengan la oportunidad también de saludarnos y de decirnos directamente a veces cuáles son sus necesidades. Necesidad que como en este caso él pudo presenciar. Tienen ellos mucho entusiasmo por el fútbol pero no tienen el espacio adecuado, aquí ellos jugaban originalmente así en el Llano, cualquier llanito con piedras como lo hacían nosotros de niños, pero la administración anterior adquirió este terreno donde estamos y se los niveló. Continuidad en los trabajos para conjuntar el esfuerzo por los alquicirenses, es por eso que el Edil da una recomendación a las futuras generaciones. Que le pongan muchas ganas al deporte y a la escuela, no nada más al puro deporte, que primero hay que ir a estudiar, hay que hacer buenas calificaciones, hacer la tarea y en las funciones, vengan a hacer ejercicio, ya van a tener un espacio donde que se vengan a practicar aquí en el deporte del fútbol. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.